LG es posiblemente la marca de televisores con mayor reputación que existe. Hoy en este video haremos un ranking desde los peores hasta los mejores modelos de televisores de esta marca. Son conocidos por tener pantallas de alta calidad y probablemente encontrarás que duran una gran cantidad de años. Antes de comenzar con el ranking, te diré algunos datos interesantes sobre LG. Como por ejemplo, que es la mejor marca para los repuestos que existe hoy en día, hasta 12 años después de que un modelo de televisor haya dejado de ser fabricado. Todo este proceso de reparación, la verdad es que va a tener unos costos muy abaratados. Debo decir que ha sido bastante difícil encontrar malos televisores de esta marca para el ranking del video del día de hoy. Pero sí, la verdad es que sí existen unos cuantos de esta marca que no deberías comprarlos jamás. Así que no pasemos más tiempo y vayamos directamente con el ranking. Te doy la bienvenida a Full Smart TV, el canal más completo de televisores, y comenzamos. En el top número 7 encontramos el LG 55UJ670V. Este es un televisor de la marca LG que a rasgos bastante generales podemos decir que es un televisor con una buena calidad de imagen. Se destaca más que nada por su tamaño compacto y moderno en comparación con las expectativas. Sin embargo, lo pongo en la última posición y no lo recomiendo para nada, ya que ha tenido una experiencia muy cercana con este televisor. Es una experiencia de un año y 11 meses. Y la realidad es que pues, casi antes de que este televisor estuviese a punto de caducar su garantía, le empezaron a salir manchas violeta al panel. Investí un poco y me di cuenta que la luz de las luces LED es de color violeta. Lo que hace LG es encapsular en un plástico blanco para dar la luz blanca a estos LEDs. Y lo malo es que suelen poner pues un plástico de mala calidad, pensado para que apenas duren tan solo los dos años de la garantía y después de eso vayan muriendo poco a poco. Por lo que después de una experiencia muy cercana y bastante mala que tuve con este televisor que creme, intenté repararlo pero poco tiempo más tarde y estaba fallando nuevamente y le salían líneas verticales blancas en la pantalla. Fue un dolor de cabeza total así que jamás, pero jamás te recomendaría que compres este modelo en particular. Pero pasemos con el siguiente, con el top número 6. Estaremos hablando del LG SK8000. La realidad es que esta no es la más representativa de este tipo de firma con tanto reconocimiento. Este televisor ha demostrado muchas veces lo contrario. Puede llegar a ser bastante decepcionante por las características que presenta ya que no cumplen con las opciones más básicas dejando mucho que desear. Tengo a decir que la función de atenuación local no es tan efectiva para mejorar pues el rendimiento de la habitación en espacios muy oscuros. Al igual que si hablamos de las uniformidades de los negros es bastante pobre. El brillo máximo de HDR pues sí es bastante decente pero este modelo no admite una amplia gama de colores y cuando veas durante mucho tiempo películas, shows, etc. Claramente notarás este punto negativo sobre todo a largo plazo. También otro punto negativo de este televisor es la conectividad vía Bluetooth y de Wi-Fi ya que se desconecta cada pocos minutos y te ves obligado a estar reiniciando el televisor con mucha frecuencia. Así que pues no, tampoco te recomendaría este televisor. Te recomiendo que te quedes hasta el final porque desde la siguiente posición que abarcaremos de televisores de la marca LG debo decir que encontramos modelos más decentes pero este televisor junto con el anterior sin duda son los peores de la lista y ten mucho cuidado con ellos ya que perderás tu dinero y no garantizarás una buena compra de visualización a largo plazo. Top número 5. LG Nano 90 El televisor LG Nano 90 es parte de la serie de televisores LCD de LG y se destaca como una opción sólida en el mercado. Es un gran Smart TV realmente que ha implementado pues un nuevo sistema de administración de energía de retroiluminación que transforma significativamente su rendimiento. Una de las áreas en las que más se destaca este modelo es la gestión del HDR. Ha logrado también mejorar considerablemente el contraste superando los modelos LCD de otros modelos anteriores de esta marca. Incluso con un ligero parpadeo de retroiluminación este televisor también logra los niveles mejorados de negros y una salida de luz máxima notable en los modos estándar y HDR. Este modelo ha logrado mantener beneficios claves como el ángulo de visión muy amplio así que pues sin duda alguna es una opción bastante asequible para aquellos que buscan un televisor LCD sobre todo de alta calidad manteniendo la reputación de LG en la industria. Pasamos con el Top número 4. El LG A2 Este ofrece una opción más asequible sin comprometer significativamente la calidad de imagen. Aunque puede carecer de algunas características presentes en los modelos más caros de la misma línea LG ha puesto un énfasis notable en la calidad de imagen de este Smart TV. Presenta un buen panel que ofrece imágenes impresionantes con blancos brillantes, negros profundos y un excelente contraste. A pesar de su posición como un televisor más asequible el LG A2 no escatima esfuerzos en proporcionar una experiencia visual de alta calidad. El soporte HDR que incluye Dolby Vision se suma a la calidad de imagen brindando un contraste casi infinito y resaltando los detalles tanto en negros profundos como en los reflejos destacados. Así que sí, pues los ángulos de visión son un punto bastante positivo de este televisor. En términos de rendimiento podemos decir que tiene un procesador bastante equilibrado una salida de luz adecuada en los modos estándar y HDR aunque los parlantes pueden ser más débiles en comparación con otros modelos más costosos pero aún así sigue siendo una opción bastante viable para aquellos que buscan una experiencia visual y atractiva sin gastar demasiado dinero. En el top número 3 tenemos el LG Evo G2 El LG Evo G2 se destaca como un televisor impresionante y avanzado dentro de la línea de productos de LG. Diseñado con elegancia y delgadez este televisor ofrece una experiencia visual de alta gama combinado con el diseño y el rendimiento. El factor distintivo de este televisor es su tecnología lo cual contribuye bastante a que este televisor sea pues uno de los más brillantes que existen hasta el momento superando incluso a su predecesor el LG G2. La tecnología de procesamiento de imágenes de Dolby Vision HDR y los cuatro puertos HDMI 2.1 con los que cuenta este Smart TV preparan al televisor para que destaque prácticamente en cualquier ámbito. Es importante mencionar que el LG Evo G2 está diseñado principalmente para montarse en la pared y no incluye un soporte de televisor o pies fuera de la caja así que considera muy bien ese dato. Pasemos con el siguiente que es el top número 2 el LG C1 En el segundo puesto de este podio encontramos un televisor magnífico que es el LG C1 desde ya te aseguro que este es excepcional dentro de la gama de televisores de LG que destaca principalmente por su rendimiento avanzado y la calidad de imagen y de construcción de materiales. Este modelo continúa con la reputación de la serie C de LG como un televisor de alta gama ofreciendo una experiencia visual envolvente mantiene un buen equilibrio entre rendimiento, diseño y precio. Este televisor cuenta con una resolución 4K, tecnología Dolby Vision HDR y Dolby Atmos proporcionando imágenes vibrantes y una experiencia de sonido envolvente. Uno de los puntos más destacados de este televisor C1 es su procesador, el Alpha A9 Generación 4 que contribuye pues a una mejora significativa en el rendimiento de la imagen. Ofrece una reproducción de colores más precisa, un contraste mejorado y un manejo eficiente del movimiento en la pantalla. Además, el televisor es bastante compatible con varios estándares de HDR incluyendo el HDR10, lo que asegura una reproducción de contenido de alta calidad. El LG C1 también es conocido por su capacidad de videojuegos con características como el HDMI 2.1 lo que significa que es compatible con tasas de refresco bastante variables y otras funciones ideales pues para todos los entusiastas de los videojuegos. En definitiva, tengo que decir que estoy enamorado del diseño de este televisor. Es minimalista y elegante y bien construido. Se siente la calidad premium desde que lo tocas. Así que si tienes el presupuesto adecuado, este sin duda alguna podría ser una opción bastante atractiva para ti. Pero pasamos con el top número 1, el LG C2. Este claramente es aquel que representa una revolución destacada en la serie C de los televisores de LG ofreciendo un rendimiento magistral y características demasiado avanzadas para una experiencia de visualización de 10 sobre 10. Como sucesor del modelo anterior, el C1, el C2 ha elevado aún más el listón en términos de calidad de imagen y funciones inteligentes. Este televisor 4K cuenta con la tecnología OLED de LG, proporcionando negros profundos, colores vibrantes y un contraste impresionante. Este mejora todo mucho más en relación a los modelos anteriores. Su procesador le permite alcanzar nuevos niveles en la reproducción de colores, detalles y movimiento. En definitiva, se traduce en una experiencia de visualización inmersiva y bastante realista independientemente del contenido que estés observando. El C2 también se destaca en el ámbito del sonido, con tecnologías como el Dolby Atmos que proporciona un audio envolvente y detallado, mejorando aún mucho más la experiencia del entretenimiento. En el ámbito de los juegos, el C2 mantiene su compatibilidad con HDMI 2.1, ideales para los jugadores más profesionales. La capacidad de respuesta y la calidad de imagen hacen de este televisor la mejor opción y más atractiva hoy en día para aquellos que buscan una experiencia de juego inmersiva. Y por supuesto, ¿cómo no vamos a hablar del diseño del C2 que sigue la estética elegante de LG, con biseles mínimos y un perfil delegado que se adapta prácticamente a cualquier entorno? Además, el televisor por supuesto cuenta con un sistema operativo bastante inteligente que facilita el acceso a una variedad de aplicaciones y servicios de transmisión. Este es claramente el ganador del video del día de hoy en este ranking, así que suscríbete si es que este video fue de ayuda para ti y para más contenido como este en el futuro. Te recuerdo que el día de hoy has visto el video más completo que está en todo YouTube que te va a poder ayudar a escoger de forma correcta tu próximo televisor de esta marca tan reconocida en el mercado de los Smart TV. Mira por favor ahora mismo el siguiente video que te estará apareciendo en pantalla que es otro ranking de televisores. Esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos hasta la próxima.